Aquí estamos con el campeón mundial, gallo del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Koki Kameda, desde Jakarta, Indonesia, en el marco de la Convención Mundial de la AMB. Koki, ¿cómo estás? Bien, bien. Koki, bueno, ya sabemos que vas a regresar al ring después de una actividad bastante inactividad, un poco larga, ya que defendiste por última vez en el mes de abril. Cuéntanos un poco de tu próxima defensa, el 4 de diciembre en Osaka, Japón, contra Hugo Guatito Ruiz. En este año, en el año pasado, 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 ¿qué piensas? Bueno, creo que es un buen jugador, pero también creo que es un buen jugador, que él va a ganar y quiere que todos los vean para que le den el seguimiento. La última vez que defendiste fue en el mes de abril, como ya indicamos, contra el indonesio Manakane. ¿Crees que de alguna forma este tiempo que tuviste libre te puede afectar el río el día 4 de diciembre? No creo que tenga ninguna dificultad, porque he estado entrenando todos los 8 meses, constantemente. Koki, tú sabes que tú eres un campeón histórico para el mundo y para Japón, ya que ha sido tres veces campeón del mundo, en el peso mini Mosca, Mosca, y ahora el 118 libras. ¿Algún chance de que bajes a las 115 en el futuro, a tratar de buscar una cuarta corona en alguna cuarta división? Claro que deoriemos. ¿Cuál es el otro jugador? ¿Cuál es el segundo jugador? Él quiere, su sueño es tener cinco, ser campeón en cinco categorías Su plan es primero irse a Superfly y luego después a Superbantam Para tener las cinco categorías de campeón como campeón Después de una carrera de 28 victorias, una sola derrota Koki y también pertenecer a una familia tan poderosa en el boxeo japonés como los Kameda Cuéntanos lo que significa para ti el legado de la familia Kameda Tener un gran entrenador, la figura de tu padre, el manejador Chiro Quieren tener otro hermano campeón del mundo y otro que también está subiendo la figura de Tomoki Ya que Cheiroías de lalichkeit a seis Radio Trump Gracias. manos, teniendo como figura principal del papá, como que está en México, echándole muchas ganas allá, y eso siempre lo hacen todos unidos. Sabes que en la división donde ahora mismo trabaja, en las 118 libras, hay una figura que os suena mucho, que es el filipino Nonito Donaire, ¿qué chances hay de un pleito unificatorio en un futuro, no? Ah, perdón, es Super Gallo, perdón, que es Super Gallo, el suba a Super Gallo a reparar Unito Donaire. Bueno, pienso que Donaire a su vez también él va a subir, después, cuando yo suba a Super Gallo, si se presenta la oportunidad y él está presente todavía, sería muy interesante hacerlo. Sí, dice que no, yo voy de pelea en pelea, ahorita no tengo nadie, Finalmente, me gustaría mucho con Arceis. Finalmente, Koki, como sabes, a través de Notify, muchísimos seguidores en México, en toda Latinoamérica, siguen tu carrera y las de tus hermanos. ¿Qué mensajes le envías a todos esos lectores de Notify a nivel mundial? ¿Qué mensajes le envíen a todos esos lectores de Notify a nivel mundial en Latinoamérica? ¿Qué mensajes le pelearon alguna vez en México, en Panamá, en Sudamérica, en Latinoamérica? Y les agradezco mucho todo el apoyo que tienen y cuando se van a pelear para allá, también les agradecerá el apoyo para ellos. Para todos los fanatinos.